Hola, muy buenos días desde acá, desde Ginebra, desde Suiza. Mi nombre es Arturo Sánchez y les estaré hablando sobre la organización Cevale, que es básicamente un grupo de científicos que nos hemos dado la tarea de diseminar conocimiento científico. Pero para llegar a este punto les voy a dar un pequeño paseo, primero, muy brevemente, sobre quién soy. La idea es que tratemos de ver ese detalle junto con las labores que hago, más que otra cosa, sobre las instituciones con las que trabajamos y finalmente las cosas que hacemos y seguiremos haciendo durante los siguientes años, obviamente, ¿no? Entonces, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por la atención, por el tiempo, incluso sabiendo que yo no estoy allí con ustedes hoy en vivo, pero con muchas, muchas ganas he preparado esta presentación para ustedes. Entonces, como les dije, mi nombre es Arturo, soy de San Cristóbal, de Venezuela, y aquí hay algunas redes sociales donde me pueden seguir, si así lo desean, o comunicarse conmigo para cualquier cosa, encantado de recibir sus mensajes, sus preguntas, colaboraciones, incluso críticas, si así lo fuese, después, obviamente, de haber visto esta presentación. ¿Por qué no? Entonces, ya quizás lo he mencionado, pero yo tengo varias asociaciones profesionales. Mi trabajo actual es básicamente con tres, ligado a tres instituciones distintas en Italia, esta es la Universidad de Udine, en Udinen, en Trieste, el ICTP, que en realidad es una institución de las Naciones Unidas, y en español significa el Centro Internacional para la Física Teórica, o el International Center for Teoretical Physics, y queda también en Trieste, y el Instituto Nacional de Física Nuclear, con sus siglas en italiano. Básicamente, desenvuelvo mis actividades en el experimento ATLAS, y ya hablaré un poquito sobre ello, en el CER, que también se lo mencioné un poco. El CER es una institución europea, y en español significa el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, aunque es un nombre más bien histórico, porque lo que hacemos allí es física de partículas. Al mismo tiempo, pues, de una u otra manera, estoy asociado como profesor a la Universidad de los Andes, en Mérida, en Venezuela, y a la Universidad Central de Venezuela, allí en Caracas. Yo sé que no están en Caracas, pero allí quiero decir en Venezuela. Y también cofundador y cocoordinador, tanto de Cevale 2B como de Creative Commons en el país. Entonces, les voy a dar un paseo, insisto, por los últimos 16 años, muy rápido, acerca de los estudios y las competencias que he tenido la oportunidad de ejercer. Disculpen también, porque muchas de las láminas que les voy a presentar están en inglés. Igualmente, también les voy a decir que las láminas, las slides, las láminas están en internet. Este link se los he dejado a los organizadores, pero también está en el video y lo pueden leer. Las pueden, insisto, revisar de nuevo, ir a los links que he dejado allí. Así que, por favor, si algo les interesa, no duden en regresar a las slides y de sencillamente seguir las referencias. Hay unas muy bonitas y espero que les sean de... Les llame la curiosidad. También, insisto, me quiero disculpar porque varias de las slides están en inglés. Toma bastante tiempo traducir esto y al mismo tiempo, digamos, una excusa quizás tonta y me disculpo por ello. Pero al mismo tiempo, quiero que vean que, de hecho, este trabajo, esta historia, este esfuerzo, los hemos comunicado también en muchas otras conferencias a nivel mundial y nos enorgullece bastante. De allí también que el lenguaje sea este que hemos usado. Entonces, respecto a mí, como les decía, bastante rápido, yo estudié en Mérida, en la Universidad de los Andes, física desde septiembre del 2003 y también ingeniería de sistemas, como le llaman allá, o ciencia de la computación. Ambos en la Universidad de los Andes, ambos en mi facultad, digámoslo así, en la hechicera, un lugar bastante hermoso en Mérida. Luego de eso, y durante eso también, yo estuve en París haciendo una especie de pasantía, llamémoslo así, aunque fue bastante larga, entre mayo del 2008 y febrero del 2009, trabajando sobre todo con datos simulados de Atlas en el fin de entonces. Y bueno, ya les insisto, yo les hablaré un poco más acerca de ello. De hecho, yo volví a Venezuela, ya te lo voy a mostrar, pero en términos de estudios, hice mi PhD en física buscando el famoso Higgs, como muchos otros lo hicimos, lo hicieron, en la Universidad de Nápoles, esto es en Federico II, en Italia. En términos de mi trabajo, digamoslo así, empezaba muy temprano en la universidad, dando clases como asistente de laboratorio para las carreras de ingeniería y de física, lo cual me gustaba muchísimo, recuerdo aún. Luego, al volver de París, concurso para ser profesor, y soy profesor de matemáticas en la facultad de ingeniería, en la misma facultad de ingeniería donde era profesor, era estudiante, y también daba clases de matemáticas para las personas que estudian para ser profesores, para ser educadores. Poco después de eso, me invitan a trabajar en el CERN por unos meses, y es la primera vez que, digamos, no la primera vez que voy al CERN, pero la primera vez que trabajo dentro del laboratorio. Durante mi PhD, durante mi doctorado, también trabajé, gracias a un acuerdo entre el IANFN y el CERN, pasé un año entero en el CERN, trabajando en diversas cosas, que creo que va sobre todo con técnicas de la computación, computación científica, para luego pasar a ser un postdoc, tomo mi doctorado, y paso a ser un postdoc en la Universidad de Nápoles, continuo con ellos, pero viviendo en el CERN. Termino con ellos hace ya tres años, y comienzo a ser parte del equipo de los sistemas de administración, del sistema de adquisición de datos de ATLA. Ya les voy a mostrar un video para que vean cómo luce, así que no se preocupen. Y bueno, asociado a distintas universidades, como les diría la Universidad de Udine, el ICTP, el IANFN, y al CERN mismo, con los que soy ahora. También manejo proyectos de datos públicos de ATLAS. ATLAS es un experimento enorme, y uno de los proyectos que tiene, sobre todo en outreach, en educación, es generar datos que después puedan ser utilizados para enseñar, que eso es parte del mismo proceso que les voy a mostrar con Cerval. Entonces, rápidamente, ¿qué es el CERN? Bueno, el CERN es un laboratorio, es un laboratorio de investigación, el laboratorio de investigación de física de partículas más grande del mundo. Uno de los experimentos más conocidos que tiene, o que tiene muchos, es el famoso LHC, o Large Hadron Collider, que significa gran colisionador de hadrones, es un acelerador de partículas, y tiene como misión fundamental conseguir los componentes últimos, los componentes fundamentales del universo. También les voy a mostrar un poquito sobre qué trata. Pero bueno, dentro del LHC hay varios experimentos, y lo voy a mencionar varias veces, y por eso quiero mostrarse. Yo trabajo para la colaboración ATLAS, y aquí también empiezo a dejarle links, ya les dejé un link atrás del CERN, y aquí está ATLAS si quieren leer un poquito sobre ello, y una página bastante didáctica. Pero básicamente el experimento ATLAS, así como todos los experimentos que están allí, tienen, obviamente su fundamentación es el hacer ciencia, el buscar, el tratar de descubrir cosas nuevas. Pero una de las cosas que me compete, sobre todo en mi caso, es el hacer outreach. Outreach es un término que significa, básicamente, divulgación. Divulgación que va desde los más chicos, todo el camino a estudiantes de bachillerato, a estudiantes universitarios, a estudiantes de doctorado, que quizás quieran comenzar a trabajar en todo el experimento, por ejemplo. Entonces, esa misión no es solamente desde el punto de vista, digamos, altruista, de querer dar a conocer las cosas que nosotros hacemos, sino también un asunto de supervivencia para los experimentos mismos. Para darles una idea, este experimento se diseñó hace 25 años, era un niño cuando el experimento ATLAS se empezó a idear, mientras que está aportado que dura hasta el 2034. Es decir, una persona puede vivir o puede, digamos, gastarse toda su carrera profesional en un solo de estos experimentos. Pero usualmente no es el caso. Lo que pasa es que la gente se muda, se mueve, migra a otros experimentos, o consigue trabajo en otro tipo de industria. Y para que un experimento que dure 50, 60 años, tenga esa vida, tiene que asegurarse recursos humanos calificados para que puedan mantenerlo. Para allí también es importante que nosotros sepamos transmitir ese mensaje sobre la importancia de esta ciencia, sobre la importancia de estudiar carreras de física fundamental, por ejemplo, porque no solamente desde el punto de vista científico, sino más desde el punto de vista del mercado laboral. Esta clase de experimentos, que suena muy exótico, están, digamos, tienen personas, por ejemplo, ATLAS tiene 5.000 personas trabajando dentro del experimento. Nosotros tienen 4.000, nosotros tienen 2.000. Es decir, el LHC por sí solo, genera trabajo a algo así como 15.000, 20.000 personas. Entonces también es muy importante verlo desde ese punto de vista. Entonces, bueno, ¿dónde queda ATLAS? Bueno, ATLAS queda allá arriba, en la frontera entre Francia y Suiza, aquí donde estoy ahora. Pero bueno, el mundo es muy grande, mucho más grande. De hecho, me gusta mucho este mapa, porque este mapa es un poco distinto a aquel, bastante distinto a aquel que nos enseñan en la escuela, pero te da una visión mucho mejor de las áreas reales de los países, y se te pone a ver que de hecho Europa es mucho más chico de lo que el mapa tradicional lo muestra. Pero ¿qué vengo con esto? Bueno, a que una colaboración tan grande tiene miembros en todo el mundo. ATLAS tiene miembros, universidades, miembras, en 200 lugares distintos del mundo, ¿sí? Y por ello es importante que estos tipos de colaboraciones generen metodología, generen modos de colaborar entre ellos, y de hecho no todos estamos aquí en el SERP, muy pocos de nosotros están en el SERP, mientras que los demás trabajan desde su propio país, ya sea Taiwán, ya sea China, ya sea Estados Unidos, Brasil, Colombia incluso, ¿ok? Sino, una vez dado este tipo de cosas, las colaboraciones científicas deben generar modos de producir conocimiento, y modos de hacer que la gente trabaje, sin importar mucho su condición socioeconómica, quiero decir, hay universidades, por ejemplo, en el Reino Unido, que tienen la fortuna de tener recursos económicos, para tener instalaciones científicas de vanguardia, mientras que quizás aquellos en Buenos Aires no presentan las mismas facilidades, pero aún así argentinos trabajan hombro a hombro con personas de Inglaterra, en el mismo tipo de análisis de arte, entonces, para que eso ocurra necesitamos crear tecnología libre, tecnología de acceso abierto, que todos podamos utilizar, y no solamente las investigaciones, sino además todos los demás, y quiero decir, mucho del conocimiento que se genera en este tipo de investigaciones científicas, se usan después en otras industrias, en otras investigaciones, e incluso para generar recursos, es decir, personas, como se llaman nosotros, naturales, o compañías que después aprovechan este conocimiento, y generan productos que pueden después convertirse en una industria por sí mismas, ¿ok? Entonces, aquí les voy a mostrar un pequeño video, este video también está en internet, de hecho, va leído directamente de YouTube, lo invito a que si quieren lo vean de nuevo, pero les va a dar una idea de cómo es la toma de datos dentro del IHC, les voy a nombrar un poquito dónde, qué pieza trabajo yo, la mayoría de mi tiempo, y darles una idea de la envergadura de este experimento, ¿ok? Entonces, este tiene su propio audio, yo lo voy a cancelar para, no tiene narración, pero tiene su propio audio, yo igual les voy a, si se los quiero mostrar, como les dije, el CERN queda, vamos a cerrar esto, porque no les estoy vendiendo nada, ¿verdad? Queda en la frontera entre Francia y Suiza, ¿ok? El experimento, en este particular, el acelerador de partículas queda bajo tierra, dependiendo del, digamos, del nivel, estará entre 75, como dice aquí, entre 50 y 175 metros bajo tierra, ¿ok? Atlas particularmente queda algo así como 100 metros bajo tierra, entonces, el acelerador tiene 27 kilómetros de circunferencia, es un lugar, digamos, un equipamiento bastante, bastante grande, pueden meter una ciudad entera dentro de ese círculo, y hay varios experimentos, pero están los cuatro más grandes, se llaman Atlas, CMS, LHCB, y ALICE, ¿ok? Lo que se hace aquí, lo voy a parar un segundo, déjenme, quizás, retoceré un par de segundos aquí, es que se aceleran partículas, en este caso, protones, y también núcleos de plomo, pero bueno, quedémonos con los protones, ellos, sencillamente, estos tubos, vistos desde adentro, vistos desde cerca, mejor dicho, ellos son dos tubos, uno que lleva un rayo de protones por un lado, y otro en sentido contrario, esos aceleradores son así de grandes, porque la velocidad a la que viajan, depende también de la geometría, ¿ok? Lo importante de esto, es que esos anillos, hacen que esas partículas vayan muy, muy rápido, ahí lo dice, al 99.999999, un por ciento de la velocidad de la luz, estas partículas chocan, dentro del detector, y ya lo vamos a ver, ups, vamos un segundo, entonces, ellas van a través del tubo, cuando están en el medio de uno de estos detectores, ya vamos a ver Atlas, en este caso, lo científico lo que hacen es hacerlas coincidir, ellas coinciden, chocan a una gran energía, y lo que estamos viendo nosotros aquí, no es más que una de las expresiones más dramáticas, pero al mismo tiempo, al menos desde el punto de vista hermosa, que hay de la famosa ecuación de Einstein, E igual a de mc al cuadrado, ¿qué está sucediendo? Cuando estas partículas vuelan una contra la otra, que es lo que sucede justo en este instante, estas partículas son masa, tienen su masa, son masa, llamémoslo así, llamémoslo así porque es así, y llevan una cantidad de energía enorme, enorme, dada por esa velocidad que se les ha impreso, cuando ellas chocan, ellas se convierten en energía, y la esperanza de lo físico, obviamente siguiendo las leyes de la física que ellos conocen, es que esa energía, que hay por un instante muy corto de tiempo, se vuelva a convertir otra vez en materia, pero en este caso, en otras partículas nuevas, mucho más pesadas, de allí lo importante es que estas partículas vayan muy rápido, para que los productos, después de la conversión materia-energía-materia, esa nueva materia sean partículas nuevas, partículas exóticas, partículas que no hayamos visto antes, la comenté este error varias veces, pero lo voy a hacer así, para que se quede en vivo, como si se sientan en vivo mejor dicho, entonces lo que sucede acá, es que una vez que estas partículas chocan, el detector es de hecho como una gran cámara, tiene varios millones, cientos de millones de sensores, que lo que hacen es trazar, la posición de las partículas, la energía que llevan, la carga que llevan, lo importante es que es una cantidad de datos enorme, enorme, monumental, uno de los pocos lugares en el mundo, en el que sucede una producción de data, tan grande como esta, sobre todo desde el punto de vista científico, ¿ok? El detector es capaz de decidir, ya qué data va a recolectar y qué no, pero bueno, eso lo dejamos para después, si quieren me lo preguntan, a través del Instagram, por ejemplo, pero lo importante es que estos datos viajan, a través de diversas computadoras, ¿ok? Y esta es parte de mi trabajo, el asegurarme de que, estas computadoras que están aquí, que en este, digamos, en esta animación, él lo pone como varias decenas de miles de computadoras, que lo que van a hacer es correr software, que los físicos han escrito, para poder discernir si un evento vale la pena o no, básicamente, ¿no? Entonces, ellos, ellos corren muy rápido, velocidad bastante, bastante enorme, son, son bastantes computadoras, ¿ok? Una vez que, esas computadoras deciden qué guardar y qué no, bueno, lo que no, pues digamos, sí se bota, lo que sí, lo que las computadoras sí dejan pasar, es después trasladado a un centro de cálculo mucho más grande, que está dentro del CERN, ¿ok? Donde algo así como 100 o 150 mil computadoras, porque este video también está un poco viejo, reciben estos datos, como se dieron cuenta, no solo de Atlas, sino también de otros experimentos, y los guardan, los guardan para ser procesados posteriormente, o para ser, y, mejor dicho, para ver una copia de seguridad, que es algo que también les recomiendo mucho que hagan todos ustedes con su propio computador, ¿verdad? Bueno, esos datos siguen fluyendo, como les dije, la cantidad de datos que se producen es enorme, tanto así, que, si el CERN lo desconectásemos del mundo, después de unos cuantos días, ya se llenaría, no sería capaz de almacenar más datos. Una de las cosas que hacemos para evitar precisamente eso, es que los datos son después distribuidos alrededor del mundo, ¿ok? Y eso es lo que sucede aquí en la siguiente parte del video, ya está por terminar, en el que los datos son, vuelvo y repito, distribuidos a distintos centros de investigación en el mundo, algunos bastante grandes, en Europa, en Norteamérica, en Asia, pero también muchos otros alrededor del mundo, incluido Sudamérica también, ¿ok? Lo que hace esto al final es crear una red de computadores, que es básicamente para los físicos de partículas, es como si ellos tuviesen una sola computadora global, donde, no importa donde ellos estén en el lugar del mundo, ellos pueden usar recursos que están en esa red, en cualquier otra parte del mundo, ¿ok? Y no es más que una colaboración de muchísimas universidades, grandes y chicas, que han puesto sus recursos a disposición de la investigación científica, ¿ok? Ahora sí podemos pasar a la siguiente parte, ¿ok? y ahora sí lo pasa. Entonces, otra cosa que les quiero mencionar, espero que les haya llamado la atención, sobre todo, porque me doy cuenta que el tiempo va pasando bastante rápido, pero una de las cosas que quiero mencionarles es que, en este tipo de experimentos, vemos una cantidad significativa de venezolanos, sobre todo, desde el punto de comparando con otros países sudamericanos, o latinoamericanos, mejor dicho. Entonces, uno de los esfuerzos que se está haciendo, y me lo traje para acá, porque hace un par de meses he viajado a América varias veces este año, ha sido el tratar de resumir lo que los venezolanos hemos hecho en términos de esta ciencia, en la ecología, por ejemplo, porque hay esfuerzos latinoamericanos para poder crear este tipo de colaboraciones entre nosotros. Y Venezuela, a pesar de los problemas que tiene, a pesar de las circunstancias en las que se está viviendo, seguimos, no solamente quienes estamos afuera, sino sobre todo muchísima gente dentro del país trabajando. Este reporte lo di en Sao Pablo, en mayo, y lo traje así como lo mostramos allí, porque quería mostrarles varias de esas puntas, no todo lo que está allí concierne a esta presentación, pero es importante. Entonces, una de las cosas que les quiero mostrar es que, a pesar de todo este tipo de, a pesar de toda esta situación, mejor dicho, que el país lleva viviendo ya hace varios años, sobre todo, digamos, quedémonos hablando de la investigación científica, ¿ok? Al menos en mi caso. Una de las cosas que ha sido importante es que los teóricos, los físicos teóricos venezolanos, han de hecho sido muy buenos a nivel mundial. Son personas que son, su trabajo, digamos, es válido y es comparable a cualquier otro físico del mundo. Y eso siempre nos ha tenido muchísimo orgullo. También, desde el punto de vista de la computación científica, los venezolanos fueron los primeros en muchas cosas en términos de colocar internet en el país, en términos de hacer computación de alto rendimiento, en términos de crear redes, sobre todo viniendo desde Mérida. Yo no tengo la oportunidad de trabajar con personas quienes básicamente instalaron internet en el país, siendo uno de los primeros países de Latinoamérica. Entonces tenemos esa tradición de haber sido pioneros de muchas cosas y hay gente que sigue trabajando, ¿ok? Entonces, eso es lo que más o menos expreso yo aquí y que a pesar de que la situación ha cambiado bastante, obviamente, desde aquellos años, sigue habiendo gente que apuesta sobre todo por una cosa que es muy importante y es el tema de esta presentación y de la invitación que agradezco que se me haya hecho, que es el de la educación, el de la educación para que las personas, quizás no nosotros, pero los que vengan después sigan construyendo ese país en concordancia con el resto del continente, porque eso es lo importante, ese es el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven aquí. Nosotros no podemos hacer esto solo y si así fuese, disculpen, no deberíamos, porque somos una comunidad bastante grande con muchísimas ganas de aprender y que es, de hecho, una comunidad muy bonita. La comunidad latinoamericana es muy bonita a pesar de que a veces la noticia del día no suele ser esa, créanme que es así. Entonces, entre las varias instalaciones que nosotros mostramos ese día está sobre todo el Centro de Investigaciones de Astronomía, que se llama el SIDA, y entre ellas está el observatorio que está en el llano de latos del Dimi, mi amor incondicional a este pedacito de nuestro país, porque en Mérida también se encuentra el observatorio donde mucha investigación científica se ha hecho y se sigue haciendo, incluido descubrimiento del planeta por el físico venezolano. También el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, un instituto que según ustedes conocen muy bien, y que está bastante cerca de ustedes, y el Centro Nacional de Cálculo Científico, o se calcula, que como les dije, o no les he dicho, pero en este caso, es el Centro de Cálculo de la Universidad de Los Andes, que es uno de estos centros pioneros en los que a computación, a internet, a transmisión de datos se refiere en el país. Entonces, ya vamos a llegar a lo que les venía contando. En este caso, también había habido iniciativas desde el punto de vista de la educación, como colaboraciones entre Europa y Venezuela, entre Norteamérica y Venezuela, o entre países latinoamericanos, como el Experimento Lago, para la educación, para la diseminación científica. Entonces, muchos temas, no solamente la física de partículas, ha sido abarcada por el físico venezolano, sino muchas otras, tanto desde el punto de vista teórico, de aquel que saca su cuenta, a aquellos que de verdad también crean cosas con su hermano, hardware y software, para estos experimentos. Iniciativas como el Centro Virtual de Alto Estudio de Altas Energías, o SEVALES, ya les hablaré bastante de ello, o el ICTP, Física Sin Fronteras, y cómo esto encaja dentro de SEVALES, y una iniciativa llamada La Conga, que acabábamos de empezar a transformar, digamos, a construir, perdón, con fondos de la Unión Europea. ¿Ok? Lo importante que les quiero mencionar, y ya iremos a los detalles, es que SEVALES, existe ya desde el año 2014, y en esta, digamos, en esta tabla que está aquí de abajo hacia arriba, que podemos ir leyendo, donde creamos el primer evento de AUGUS, digamos así, que la idea fue, varios físicos venezolanos, que vivíamos todos en aquel momento en el CERN, la gente ha migrado a otros países, decidimos dar una serie de seminarios, de seminarios públicos, a las universidades, para dar a conocer lo que estábamos haciendo, en aquel entonces se buscaba, el famoso Boson de Higgs, y ese tipo de cosas, y quisimos dar a conocer eso. Esos seminarios tuvieron una gran receptividad, cosa que nos gustó muchísimo, y junto con colegas también de Colombia, y venezolanos que emigraron a Colombia en aquel entonces, creamos un curso de partículas, que poco a poco, y eso ha sido los años que ven aquí, ha tenido cada vez más receptividad, de hecho ahora es un curso que se ve, en la Universidad de Los Ángeles, en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Simón Bolívar, en la Universidad de Oriente, en universidades en Colombia, como la Universidad Industrial de Santander, disculpen, y también, por ejemplo, en un par de universidades en el Perú. Ya les voy a mostrar, poco a poco hemos subido, digámoslo así, y a mí me encanta, de hecho este mapa está viejo, porque yo acabo de volver de Venezuela, de hecho yo estuve hace un mes allí, dando clases nuevamente, así que el mapa de hecho se ha engrandecido, como hablo dicho, voy a tener que hacer esta lámina, con otro mapa, con zoom out, aún mayor, porque hemos sumado a México, pero empezamos, insisto, con Colombia y Venezuela, Colombia y Venezuela y Perú, después incluimos Ecuador, Uruguay, Argentina, en diversos programas, que es básicamente, una colaboración entre Cebane, y el ICTP, para la divulgación de las ciencias, a la computación, que es lo que más hago yo, y de la física, ¿ok? Me voy a saltar algunas cosas, porque me he dado cuenta, que estoy bastante corto de tiempo, pero quería dejarles esta información aquí, porque me parece muy, muy relevante, ¿ok? En el caso de Cevale, bueno, ¿qué es Cevale? Cevale es el centro virtual, de altos estudios, en altas energías, de Venezuela, ¿ok? Y, aunque el nombre, también como el CERN, va a ser un poquito histórico, porque ahora somos bastantes latinoamericanos, que trabajamos allí, así que digamos, aunque seguimos llamándolo Cevale 2B, le quitamos la parte de Venezuela, para ser más inclusivo, en ese aspecto, entonces, ¿quiénes somos? Digamos, y de hecho hay varias publicaciones, que hemos tenido la oportunidad, de conocer alrededor del mundo, somos un grupo que básicamente se interesa por la educación, y la investigación científica, la idea es diseminar este tipo de ideas, diseminar este tipo de curiosidad científica, y al mismo tiempo dar las clases, que ya les mencionamos como las damos, y hacer un poco de diplomacia científica también, ¿ok? Entonces, estas son fotos de varios de los integrantes, todos en estas fotos son venezolanos, partiendo de Francisco, Bárbara, Camila, Luis, Jacobo, Joani, Homero, Reina, Daniela, Ever, ¿ok? Son todos, de hecho varios de ellos estudiaron conmigo, tuve la oportunidad de estudiar con ellos, tengo la oportunidad de ser colegas de ellos aún, así que encantadísimo de presentárselos, al menos en este momento así, porque son de verdad científicos, todos de clase mundial, todos de cada uno de ellos, de los que he aprendido muchísimo además. El grupo de hecho ha crecido, y aquí en este grupo también hay profesores de Venezuela, profesores que me dieron clases, y ahora juntos tenemos la oportunidad de correr este tipo de programas, también colombianos, Gabriel, Argentina, personas que se han sumado, estudiantes de Cervale, que ahora ayudan a dar las clases, ha sido un crecimiento muy bonito, y aquí abajo también hay un link para, si lo quieren ver en español. Como les dije, varias universidades están allí, no solo de Venezuela, sino también de Latinoamérica. ¿Y cómo se dan estos cursos? Bueno, estos cursos, es un curso de, fue diseñado de posgrado, pero poco a poco lo hemos adaptado, porque más estudiantes de pregrado han querido verlo. Sin ir a los detalles, lo que hacemos es dictar un curso, en el que los profesores, en este caso los detectores, mejor dicho, presentan clases que tienen que ver sobre física teórica, sobre detectores de partículas, sobre aceleradores, y de cómo están hechos, la tecnología que lleva por detrás, el análisis de datos, programación, cómo se hace para analizar estos datos, y una serie de seminarios, donde invitamos otros investigadores, totalmente externos a nosotros, y que hagan otra clase de física, o que incluso han migrado de la física a la industria, para que le den a saber a los chicos, de cómo incluso un campo que suena tan exótico, termina siendo de hecho, muy cotizado en mercados, que tienen que ver sobre todo con computación. ¿Ok? Entonces, les dije, bueno, no les dije, pero la mayoría de los instructores están en Europa, también hay algunos en los Estados Unidos, y, a sabiendas, los estudiantes en Sudamérica. Entonces, así hemos ido manejando desde el 2004. Nosotros estábamos en remoto, dictamos las clases por internet, las clases también, aquí voy pasando, de 2008 a 2019, las clases se dan, y se graban en YouTube, quedan automáticamente grabadas, lo cual ha tenido un efecto muy positivo, sobre todo en la experiencia venezolana, porque los venezolanos, a pesar de que tienen dificultades con el internet, sabidas por ustedes muchísimo mejor que yo, han tenido la posibilidad de ver las clases en diferido, de verlas una y otra vez, de preguntar, de, esta plataforma nos ha servido muchísimo, 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 y de allí que hay más de 120 horas de clases, de comentarios, de discusiones, y que además nos hemos rehusado, obviamente, en sesiones sucesivas, posteriores del curso, ok, entonces, también hemos supervisado a estudiantes, tenido la oportunidad de, de supervisar a estudiantes en física, obviamente, pero también incluso de, de carreras como lenguaje, donde tuve la oportunidad de, de guiar a Andrea, en este caso, estudiante de lenguas, en la Universidad de Los Andes, que nos ayudó a traducir parte de las clases, y fue un trabajo bastante árduo de su parte, porque bueno, es un campo que ella no, no, no conocía, pero fue muy, muy, muy interesante en ambas partes. También, he sido supervisor de tesis de pregrado, y de maestría, para dos estudiantes, dos chicas venezolanas, ya se las voy a nombrar más adelante, hicieron tesis usando datos públicos de Atlas, que es el otro esfuerzo que yo manejo, de allí como les dije, la importancia entre, ser parte del Open Data de Atlas, y de Ceballe, ha sido bastante bueno, porque me ha permitido usar recursos del uno, para usarlo en el otro. También, hablamos mucho sobre Outreach, digamos, sobre, visitas virtuales, que le llamamos, por ejemplo, esto que estoy haciendo ahora con ustedes, pero en tiempo real, hablando con estudiantes también de Latinoamérica, y no solamente, también estudiantes de, básicamente, muchos países del mundo, en su lenguaje o en inglés, cuando hace falta. Y bueno, esto ha crecido año tras año, más y más eventos todos hacemos, hemos tenido la oportunidad, de tener, reseñas en la prensa, tanto nacional como internacional, quizá ustedes vieron alguna vez, la entrevista con la BBC, entrevistas en televisión, etcétera, donde hemos, contado esta historia, desde diversos ángulos, y tratar de diseminar aún más, lo que hacemos, y bueno, desde hace ya varios años, yo he sido, el diseñador, como digo aquí, supervisor, de varios proyectos, de estudiantes de verano, en el CERN, el CERN tiene un programa de becas, que cada año, por dos o tres meses, estudiantes de, insisto, de todos los países del mundo, vienen acá, incluidos venezolanos, vienen acá, y son supervisados por científicos del CERN, en mi caso, a mí no me, digamos, no le voy a dar a un pobre venezolano, a que tenga que supervisarlo yo, no, la idea es que, digamos, que uno interactúe con otras nacionalidades, y me ha tocado, o he tenido la oportunidad, de supervisar estudiantes, venidos de, de Georgia, de Montenegro, de Kazajstán, de Rusia, de China, de los Estados Unidos, y es una, es una experiencia de verdad, bastante enriquecedora. También, he corrido workshops, aquí en el CERN, o en el ICTP, y el INFN, en Italia, para estudiantes universitarios allá, y como les dije, también en muchos países latinoamericanos, cada año tengo la fortuna, e insisto en ello, de poder hacerlo, en un país más. Aquí les presento, y también les dejo un link, de la historia de Iskia, digamos, arriba, y de María Abajo, estudiante de maestría, y de pregrado, en aquel entonces, respectivamente, quienes hicieron tesis conmigo, cotutoriales, obviamente, con profesores locales, con profesores de la Universidad Central de Venezuela, haciendo física de partículas, usando datos públicos, algo que se ha hecho, por primera vez en el mundo, en el caso de Atlas, sí, quiero decir, conozco datos de Atlas, pero en el caso de Venezuela, incluso, digamos, por las diversas situaciones, que hemos sucedido, que hemos tenido que vivir, por ejemplo, Iskia vive en Argentina, Iskia hizo su defensa de tesis de Argentina, mientras yo estaba en Suiza, mientras los profesores estaban en Caracas, y ese tipo de flexibilidad, que la universidad, que Venezuela misma, ha presentado, dada la situación, incluso nos hace, entender que nosotros tenemos, un gran potencial, porque no nos quedamos, en el que, ok, si no se hace del modo tradicional, no se hace, hemos evolucionado, usado las tecnologías, que tenemos a la mano, el tiempo que tenemos a la mano, los recursos, así sea un poco, para seguir generando conocimientos, para seguir generando profesionales, ya me he alargado bastante, disculpen, pero bueno, ya estoy terminando, aquí les quería mostrar, por ejemplo, cómo ha crecido, esa experiencia de, de Se Vale, junto con la colaboración, del programa de Física Sin Fronteras, o Física de la Frontier, del ICTP, donde, con recursos del ICTP, nosotros vamos, a Colombia, a Venezuela, a Perú, a Ecuador, a Argentina, Uruguay, y este año a México también, dictando clases, de física, de computación, pero también dando seminarios públicos, por ejemplo, yo he dado seminarios públicos, sobre Smart Cities, sobre cómo construir Smart Cities, sobre por qué es importante, el Open Data, el Open Access, el Open Software, ¿sí? De ahí también, mi incursión, dentro de Creative Commons, en Venezuela, ha sido precisamente, el inculcar, esa cultura, del acceso abierto, el acceso abierto, y reconocido, que es muy importante, entre científicos, entre profesionales, entonces, bueno, aquí hay una serie de fotografías, solamente para darles, un último paso, y termino, donde, está la sala de control, aquí les presento, por ejemplo, a Reina, una muy buena amiga, y colaboradora, con la que hacémos, muchísimos proyectos, Carlos, de Colombia, de Bogotá, con la que también, trabajamos mucho, y Daniela, más joven que todos nosotros, también, ella estudiante, de la Universidad Central, perdón, de la Universidad de Los Andes, y ahora trabaja, acá en el CERN. Varios artículos, donde se ha presentado, este esfuerzo, dando clases, por ejemplo, en Caracas, en la Central, en el Simón Bolívar, ya hace años, en el 2017, como decíamos, llamamos Perú, aquí estuvimos, por ejemplo, en el SIDA, en Mérida, una vez más, en el Simón, la Central, en la defensa, de Tesis de María, tuve la oportunidad, de estar presente, en la diferencia, de Conisquia, eso ha sido, también muy bonito, bastantes workshops, en distintas ciudades, insisto, hay varios, links abajo, para que lo puedan ver, con calma, aquí por ejemplo, estuve en Bucaramanga, eso fue el año pasado, una vez más, en el SIDA, desde el Parque Central, tomando una fotografía, para después, ir a clases, en Caracas, donde como ven, de hecho, el grupo, en vez de serse más pequeño, se ha hecho más grande, cosa que nos enorgullece, y nos alegra muchísimo, porque a pesar, insisto, de las situaciones, los estudiantes, siguen estando allí, nuevos estudiantes se suman, y los grupos, de hecho, con estos workshops, ha crecido, en vez de disminuir, que es una constante contraria, a lo que se ha sucedido, en términos globales, en las universidades del país, tanto así, que por ejemplo, en ese año, estuvimos en un salón, aquí, todo, pasando bastante calor, y no cabíamos, todos, en un solo salón de clases, así que, en otro salón de clases, a 45 metros de distancia, estaba en el resto, esto ocurría, al mismo tiempo, es decir, dando clases de uno, les decía, que íbamos a hacer, corrí al otro salón de clases, hacíamos lo mismo, y esa, esa dinámica, que pocos, a veces me creen, y que al mismo tiempo, los estudiantes, son quienes me dan los ánimos, solamente a mí, sino a las profesoras, que abran el laboratorio, a los técnicos, un montón de gente, que está detrás, y actualmente no aparecen las fotos, que me ayuda, a correr este tipo, de programas aquí, bueno, también, como les dije, en Colombia, incluso, apariciones, junto con, Eduardo Sáenz, de Cabezón, algunos lo habrán visto, tiene su propio canal de YouTube, cientos de miles de seguidores, es un divulgador científico, de clases mundial, lo considero también un amigo, y bueno, tener la oportunidad, por ejemplo, de compartir, espacios con él, ha sido impresionante, con todos los profesores, que estaban allí, obviamente, entonces, sin ir a más detalles, Ceballe se ha convertido, en esta excusa, lo llamamos así, en un principio, en una excusa, de nosotros, para seguir en contacto, con el país, para seguir en contacto, con los profesores, con los estudiantes, y al final, siguió, o final no, o siguió creciendo, de un modo, en el que se convirtió, en un proyecto latinoamericano, que ahora se va a extender, a un proyecto, que se llama la Conga, que es para crear un máster, en varias universidades, de Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia, y bueno, ya se me escapa el tiempo, y disculpen, pero lo que quiero darles a entender, es que, siguen habiendo todos estos esfuerzos, de hecho, son cada vez más, tanto así, no solamente para apoyar a los estudiantes, y aquí, les quería dar un bonus, como dicen, de un programa, que también hicimos, dentro del, del ICTP, que es uno de los estudiantes, para los que trabajo, como les mencioné, en el que ha sido apoyar, no solamente a los estudiantes, sino en este caso, a los profesores, entonces, hemos, generado becas, para profesores universitarios, y esto se llamó, hace ya unos veces, este año, para profesores, en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Simón Bolívar, y en la Universidad, de los Andes, disculpen, inicialmente, porque es un proyecto, bastante piloto, que el ICTP, aceptó hacer con nosotros, en una manera, en una escala pequeña, y ver cómo surgía, no fue bastante bien, nosotros, conseguimos, 27 aplicaciones, o sea, profesores, que aplicaron, para conseguir, para digamos, para esta beca, que es sencillamente, una beca, como si fuesen estudiantes, pero es decir, en este caso, son los profesores, para incentivarlos, a que se queden en el país, a que sigan dando clases, a que sigan haciendo, lo que ellos aman hacer, pero obviamente, ayudándolos, ¿ok? esa fue la idea, 27 profesores, postularon, 4 eran los, que iban a ser ganardonados, ¿ok? y se los presento acá, son el profesor Humberto, el profesor Misael, la profesora Gloria, el profesor Kai, quienes, fueron ganardonados, con, con, con esta beca, para, básicamente, apoyarlos, profesores que mostraron, y muestran, todos los días, así como muchos otros, obviamente, era una beca, y había que discernir, entre un grupo grande, de profesores, lo hizo, de hecho, lo debo decir, también, un consejo externo, de nosotros, ya nosotros no tienen, la participación, en la selección, debo decir, que incluso, varios de estos profesores, que están en esta fotografía, me dieron clases, a mí mismo, cuando estaba en la universidad, entonces, este tipo de iniciativas, que continúan, como se dieron cuenta, gracias a instituciones multinacionales, quienes, han reconocido, el esfuerzo que hacemos, dentro de ese vale, y fuera de él, y nos apoya, con este tipo de ideas, aquí termino, también aquí, les dejo la presentación, este link, los lleva, a estas láminas, a estas slides, que les estoy presentando, así que, no duden en consultarlas, insisto, en comentarlas, en criticarlas, seguro, me faltó un acento, no sé, a ustedes, les parezca pertinente, son más que bienvenidas, realmente, y bueno, una vez más, muy agradecido con ustedes, por su atención, gracias por estar allí, gracias por la invitación, espero, estén seguro, estén teniendo un evento magnífico allí, y espero verlos de nuevo, o mejor dicho, espero verlos, al menos yo a ustedes, en una próxima oportunidad, que esté en el país.